La caída del desempleo en los Estados Unidos a 13.3% cuando los expertos esperaban el 20% de desempleo. Esto ha convulsionado el mundo económico y ha llevado las bolsas a un estado de euforia que no se veía hace mucho tiempo. ¿Se acuerda los que se tomaron la embajada de Venezuela en Washington? Bueno, los pusieron presos y los han condenado. Ah, pero qué bueno. Gente ha llegado al régimen de Maduro. Claro, claro, por supuesto. Ah, bueno, y a propósito de temas de Venezuela, París niega que Guaidó esté en su embajada en Caracas. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿dónde estará Guaidó? Es la pregunta. Escondido porque lo van a poner preso. ¿Recuerdan que lo dijimos en el momento en que salió la noticia de que habían anulado su elección como miembro de la Asamblea? ¿Para qué era? Ah, pues para quitarle la inmunidad y ponerlo preso. Guaidó está desaparecido. Se creía que estaba en la embajada de Francia y la embajada de Francia rechaza esa información. Pero esta semana tuvimos noticias de un pacto, ¿será? O un acuerdo que se celebró entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro para trabajar coordinadamente contra el COVID-19 que llamó la atención y que creo que muchos dejaron pasar por debajo de la mesa y no repararon sobre eso. ¿Cómo es posible que Juan Guaidó entonces pacte con Nicolás Maduro para poder superar el COVID-19? Eso no lo entiende nadie. Sí, se ponen unos pactos de verdad que... No, pero además tampoco significa que lo están persiguiendo y que lo van a meter a la cárcel. Claramente no. O sea, no creo en nada, la verdad, no creo en nada. Claro, y esto nos lleva a la teoría de conspiración que muchos habían dicho y es que Maduro escoge sus enemigos. Entonces se inventa su enemigo, entonces se inventó a Guaidó y apoya que Guaidó sea su enemigo porque es un enemigo fácil de llevar. Bueno, y ahora otro enemigo más fácil de llegar fue Leopoldo López. Vieron pues a Leopoldo López y que había... El escándalo de los 500 mil dólares que le habrían entregado a la esposa Lilian Tintori. ¿Cómo le parece? En Miami. Sí, señor. Lo cierto es que están mudos hace mucho tiempo. Completamente mudos. Exactamente. Y de invitados en una embajada muy especial en Caracas con 500 mil dólares o sin 500 mil dólares. No ha dicho nada Leopoldo López, ¿no? Bueno, él es el que está solo en la embajada porque Lilian y familia están en España o en Miami. No sé dónde están, pero están fuera de Venezuela. Bueno. Dato.